Más de 22 tipos de gordita nos reciben en Valle de Santiago. ¡Bienvenidos! 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 Los guisados con que se rellena son carne al pastor, chorizo, chile negro, mole con pollo, flor de calabaza, picadillo, chicharrón. Y en penca traemos de chorizo y al pastor. Yo soy Mariana Colorado, del barrio de Santo Cristo, traigo gorditas de queso y de migajas con guisados y salsa del molcajete. Mi nombre es Mariana García Mosqueda, soy de la comunidad de San Nicolás Parangueo. Estamos en el evento de la gordita. Nuestra gordita es dorada en aceite. Tenemos guisados como chicharrón con joconoscle, carne deshebrada, picadillo y frijolitos sinopales, papitas y zanahorias y salsa roja y verde. Nuestra gordita es dorada en aceite. Esta es una gordita de carne de puerco con nopales y salsita verde. Bueno, es una de 22 tipos de gordita que probamos en este segundo festival en el Rincón de Parangueo, Valle de Santiago. Mi nombre es Carla Fernández y te recuerdo que te suscribas y nos des like en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Facebook y a Living and Travel. Twitter, Living and Travel. Instagram, Living and Travel MX. Nos vemos en el tercer festival de la gordita. Y bueno, a que vivas Guanajuato. Hasta luego.